4.25 de la madrugada de este miércoles, la central del Cuerpo de Bomberos Antofagasta recibe la primera alarma de incendio en la intersección de las calles Yanquihue con Huanchaca. Al lugar, trabajaron la segunda, tercera, cuarta, sexta y octava compañías con el objeto de impedir la propagación del fuego que en definitiva terminó destruyendo tres viviendas con un saldo negativo de 17 personas damnificadas, tres adultos y cuatro menores de edad. A raíz del suministro de agua de grifos, se debió utilizar piscinas contenedoras para facilitar el trabajo de los voluntarios, los que por una hora trabajaron en las casas siniestradas, finalizando con la remoción de escombros que dejó la emergencia. En este momento, el Cuerpo de Bomberos se encuentra trabajando en una primera alarma de incendio en calle Huanchaca con Canquihue. Nos encontramos trabajando con cinco compañías en el lugar, una dotación alrededor de 60, 70 bomberos. En este momento la situación ya se encuentra controlada. No habría heridos civiles ni heridos bomberos. El trabajo estuvo un poco complejo debido a unos cortes que necesitábamos hacer de propagación hasta las casas colindantes y habrían resultado tres viviendas con daños totales por producto del incendio. 70 voluntarios del Cuerpo de Bomberos Santo Fagasta trabajaron en el lugar del incendio, que a eso de las 5.25 de la mañana de este día miércoles será por finalizada la alarma que deja a 17 personas damnificadas con tres viviendas completamente destruidas por las llamas. El origen del fuego queda en manos del Departamento de Investigación de Bomberos para determinar la causa basal del siniestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!